Sí, y no lo grabamos. Bueno, queda el otro. Hola. No sé qué pasó, que se cortó. Miércoles. Hola, hola. ¿Cómo les va? No sé por qué se cortó, estábamos bien. ¿Cómo les va? Justo les estaba comentando que íbamos a hacer un ritual que no hemos hecho aquí. Pero, por favor, ¿cómo nos cortaron? No sé qué pasó. No sé qué pasó. Bueno, vamos por el último tramito, prepárense, vamos a... Me pidieron un vinilo y vamos a escuchar un vinilo. Hola, chicos. Disculpen, no sé qué pasó. Veníamos bien, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar un vinilo, ¿sí? Del Sesi, del sello de Los Vitales, que creo que no existe en CD. Baras, barrueco, hermoso disco, al mejor estilo SM, guitarra y saxo, hermoso disco. Vamos a escuchar un poquitito. Ya estamos todos, ¿eh? Vinieron rápido. Muy bien, muy bien. Vamos con el vinilo, vamos a hacer... Miren, chicos, vamos a hacer una cosa así. Así podemos ver. Ahí está. ¿Sí? Lo ponemos. Ahí, lo apoyamos acá. Ahí va, ¿eh? Vamos. Este es un vinilo que yo tenía 18 años. Tiene la fritura, ¿no? Tiene la fritura, ¿no? Tiene la fritura, ¿no? Lo ponemos. No, no. No, no. No, no. No, no. Grande baraja Suena, ¿no? Era muy bueno este disco Era al principio de los 80, era muy raro ¡Uy! ¡Upa! 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 el sonido del CP70 chicos decir moderno es antiguo es así estos son discos que nosotros escuchamos cuando teníamos 18 años son esos vinilos hola hola facu mi sobrino desde Nueva York ¿qué haces? acá estamos escuchando una canción bien argentina argentina muy bien pato cumbo vital y gonzález chau 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 ¡Gracias! Es la versión del principio de la democracia Todo show gratuito estaba siempre El trío estaba siempre en todas las plazas En todos los teatros nacionales Si la habremos ido a ver en vivo ¿Cómo vimos esta banda en vivo? La vimos en todos lados La vimos en GESEL La vimos en todos lados ¡Hola, Becky! Muy buena versión Ya escuchamos la de Ariel, ¿no? Y no escuchamos la de la negra porque hoy no toca En GESEL sin cumbo lo vimos también Que era de lucho ¡Gracias! 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 El trío de barajes posterior Este es el primer trío Lo veis El trío de barajes posterior Hola, Jorjito Genio total Maestro El mono Isahoralde Que toca con el chango Faría Gómez Con Ana Cruza Alejandro Santos También, exactamente Y también tocando con Ana Cruza Con el chango Faría Gómez Chicos Estuvimos con vinilos Nos olvidamos Estamos con vinilo Por favor Muy bien Vamos ahora Volvemos al CD, chicos Basta Basta de antigüedad Yo soy muy moderno No lo sé No importa, ¿no? No importa Si, estás No importa, ¿no? A ver Jorge el mejor actor argentino ahí estaba recién ya se ha venido porque pasó a chumear Ana Cruza fundamental si hablamos de folclore fusión y los tríos de Vitale también este es el gran lucho muy bien Anitta que grande Jorge y este trío fue mucho más famoso que el de Hugo y duró más tiempo y ¡Gracias por ver! 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 Genial Genial Es difícil poner otra cosa Después de esto Por favor Grande Chango Genial Fue genial Una alegría A tocar Allá te encontraré Cuando volvamos Con Allá te encontraré Tenés que venir a tocar Ya lo habíamos dicho Eso Maravilloso Qué momento chicos Por favor Qué alegría Qué alegría Una maravilla Bueno no sé ahora qué poner Porque fuimos muy arriba No hubiera puesto ese tema No hubiera puesto ese tema Porque lo tengo más en el disco Y acá en la versión esta de Colón Digo, no sabía qué iba a poner Es muy, muy arriba Muy arriba Muy arriba Bueno Nada Bueno Me voy a pasar a Grande El chango maestro Maestro Lo queremos Hace mucho que no Conocemos con el chango Sí, tenía Sí, tenía Vamos con el chango Vamos con el chango Vamos con el chango Vídeo Y ya Ya Te hiciste Este Es muy, muy arriba Lo que Ancon Es muy, muy arriba Es muy, muy arriba Y ya Estoy, muy arriba Y ya Yo soy el Hijo del Altiplano, descendiente de Manco Capac, vivo en el cielo, vivo en el lago donde navega el sol, yo soy el Hijo del Altiplano, descendiente de Manco Capac, ando en el cerro, ando en el llano donde navega el sol. Yo soy el Hijo del Altiplano, descendiente de Manco Capac, vivo en el cielo, vivo en el lago donde navega el sol. Y bueno, tenés que decirnos que vas a ser un vivo y todos los que estamos acá, te escuchamos a vos tocar el Hijo del Altiplano. El acordeón, avisanos, si tenés todo listo, nos decís y vamos a un vivo tuyo. La música que estamos escuchando acá ya fue grabada, la podemos poner otro día. Vos nos decís, vamos todos y te escuchamos. ¡Qué compromiso! ¡Qué compromiso! ¡Qué compromiso! ¡Qué compromiso! Naciones, chicos, es el socio de Tonolec, Diego Pérez. Naciones, chicos, es el socio de Tonolec, Diego Pérez. Naciones que como. Yo soy el hijo del altiplano, descendiente del marco capa. Yo soy el hijo del altiplano, descendiente del marco capa. Yo soy el hijo del altiplano, descendiente del marco capa. Bueno, pongo otro tema de Naciones que como. América es el largo camino de los indios. Es lo bueno estos discos. Ellos son estas cumbres y aquel valle. Y esos montes callados perdidos en la niebla. Y aquel maizal dorado. Y el hueco entre las piedras y la piedra desierta. Había un músico mexicano que se llamaba Reyes. en los 70 que hacía esta música es buenísimo esto bueno, no lo quisimos molestar más al santo pobre le podemos pedir a Jorge que recite algo están queriendo malambo esta era para terminar la noche esto chicos vamos Chango estamos acá esperando América es el largo camino de los indios desde todos los indios nos están contemplando los indios lo que imagino es todo, Nata desde todos los indios nos están contemplando los indios nos están contemplando los indios desde todos los indios a ver Chango a ver, a ver si te enganchás conmigo y seguimos el vivo con vos vale vale desde todos desde todos desde todos nos están contemplando los indios bueno todos los discos de todos los temas de este disco son geniales como hago para mandarlo yo soy una oreñita que vivo dentro de los tutoriales sobre mi balsita cazando y pescando yo soy una oreñita sobre mi balsita cazando y pescando por el tiempo el agua te despertamos chango estaba tomando ya no tengo no tengo una biblioteca como la tuya si no me subía a las carreras ya estaría cantando ahí con vos pero tengo tengo las fieras durmiendo tengo la familia durmiendo pero les voy a hacer una serenatita ahí ay yo te pedía porque yo sé que vos sos generoso y que lo haces y que lo haces si te piden a ver a ver perfecto ahí no 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 qué maravilla buenísimo 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 qué lindo ver qué lindo cómo nos acompañás tu energía ahí increíble increíble sí me divierto bueno cuando es lo que hago siempre en los asados igual como que estoy haciendo la comidita ahí y están los discos y voy poniendo y voy contando qué es lo que estamos escuchando viste es lo que hago siempre así que no eh pero bueno acá pongo más música porque no hay nada para comer ah bueno un día de esto tenés que pasar eh el ritmo de los santos de paul simon que es un disco hermoso el ritmo de los santos es hermoso el de los chicos que corren con la sal a los ángeles que corren sí el que el que el que canta él con 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 oludum hermos hermos ese disco lo poníamos cuando terminaba macoco geometría de un viaje en la trascienda cuando terminaba la obra poníamos ese disco yo grabé un disco con uno de los percusionistas que es cielo batista que vive en nueva york y que tocó un montón de años con paul simon y me contó cómo se había grabado ese disco y todo un día de esto que hagamos una charla así eh te cuento te cuento toda la anécdota de 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 cielo batista eh como como nada es increíble muy brasilero sacándole plata a los norteamericanos bueno y simon como 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 se llama como el de los talking heads como david bern eran fanáticos son fanáticos de de la música africana de la música latinoamericana totalmente david bern que después hizo un sello y en el cual editó mucha música sí 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 y se dedica al teatro david bern además sí y y el percusionista joven que toca con él ahora con david bern en ese en ese espectáculo en donde todos caminan con trajes descalzos wow ese es el espectáculo lo viste acá cuando vino no no pero el percusionista es hay un percusionista joven que que toca ahí es alumno de ciro batista ah ah porque son está la batería de eh desarmada eh está toda la batería en pedazos y cada uno toca una parte sí genial genial es un chico muy joven ahí que 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 cuando así cuando cuando ciro grabó un disco grabamos un disco que se llama villalobos villalobos viralocos tocando música de héctor villalobos pero así era muy loca y y cuando tocamos en san pablo y en olinda en brasil este chico que toca con paul sam con con david bern eh estaba también en el ensamble así que genial muy lindo es un gran disco ese y ah hermoso bueno vamos a tener que hacer un 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 vivo de de hablar de música sí sí te vi te vi en uno no sé si era de canal 7 que ponían vinilos y vos hablabas de cada vinilo sí 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 buenísimo en la biblioteca nacional sí genial genial sí 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 bueno te dejo con tu gente un beso no no y el acordeón un poquito de acordeón un poco de acordeón no por favor con la acordeón no me lo perdono no me lo perdono se me despiertan las gurisas no pero ya están ah claro claro porque el piano es más tranqui el 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 23 voy a hacer un streaming el día de mi cumpleaños bueno pero acá estamos todos ya acá ya somos los 50 que estamos acá vamos a estar exacto que van a despertar los chicos no me vas a odiar bueno 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 Genial, genial Bueno, muchas gracias Chango, muchas gracias Me encanta Me encanta verte ahí Un beso para Fefo También de Chupaca Y todo el que nos vi ahí Fefo está siempre Está firme acá siempre Yo dirigí ahí a la Pipe Y él está en la Pipe Totalmente Y yo grabé Con Chupaca ahí Una canción Que vino Vino él acá y grabamos acá En el living de mi casa Que ahora está convertido en una especie de estudio Para grabar Y grabamos ahí Con él Siempre No hay nada más dulce que tu agua salada Ahí está Qué grande Ahí está el Fefo Ahí está el Fefo El que habla siempre Retira corazones Nada más No puede decir No sabe qué decir Qué grande Bueno Una alegría Por supuesto Por supuesto que el 23 Vamos a estar ahí Tengo que festejar mi cumpleaños Así que Muy bien Vos pensabas que Ya no iba a haber cuarentena Cuando Para tu cumple No Y bueno Qué sé yo Qué vamos a hacer Esto también pasará Esto también pasará Sí Por supuesto Y va a ser una anécdota Y bueno Y De alguna manera Tenemos que Aprender Aprender Y Y Y valorar Lo que nos ha enseñado Este momento Y bueno Otros Solamente se quejarán Otros Trataremos de Aprender Sobre la empatía Y el conocimiento Y La razón Y la energía Que hay en este momento Tan particular Y Y ver de qué manera Podemos Pulirnos un poco más Sí Como Decís vos Seguramente Este momento Hay que Surfearlo Hay que saber Surfearlo Algunos Tendrán más herramientas Otros menos Pero Pero Nada Uno Hay que Hay Esto Es una circunstancia Como muchas en la historia De 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 Nosotros como comunidad O como país O como humanidad Y bueno Es lo que nos toca Y bueno Hay que tratar de Aprender de todo esto Un poco Por supuesto Individualmente Y colectivamente Pero bueno Ahora tenemos estos aparatitos Que Que por lo menos Nada Sí No Pero es una alegría Una alegría inmensa Sí Una sorpresa Genial Aislados Responsablemente Pero eso no significa Que estemos desconectados No Para nada Para nada Por supuesto Bueno Suerte que no despertamos Los chicos No No se despertaron Ni nada Viste Están ahí En el sueño Cuando dejes de hacer ruido Ahí se despiertan Exacto Bueno ¿Qué vas a pasar ahora? Ahora voy a poner Una versión De Morgado Con Quique Condomí De un tema De Michelle Legrand Porque el otro día Hicimos música francesa Entonces ahí Me pidieron música francesa Y vamos a poner Y después voy a terminar Con Ana Cruza Que soy fanático Bien Bueno Viste que en la chanson francesa Acá nosotros conocemos mucho Asnabur y todo Pero muy poco Jacques Brel Claro Muy poquito Yo tengo un disco Pero no lo conozco tanto Como para poner un tema Te digo porque Mi productor en Europa Es francés Y me dice ¿Cómo no conoces Jacques Brel? El que El Barbosa francés Se llama Marcela Sola El gran acordeón De la tradición De la acordeón en Francia Se llama Marcela Sola Y tocaba con Jacques Brel Así que Entonces después pone 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 Jacques Brel Marcela Sola Y compartilo En el próximo Instagram Con 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 Porque De ahí salió Una frase famosa En donde Jacques Brel Le grita Marcela Sola Jacques Marceau Jacques Marcel Como diciendo Calentá tus dedos Una vez por todas Ajá Mirá 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 Genial Y Marcela Sola En ese En ese Programa de televisión En vivo Se prende fuego Con el acordeón Y entra a poner Notas como loco Y quedó ese dicho Entre todos los músicos Franceses Que cuando te están pidiendo Que bueno Tocá un poco más De lo que estás tocando Te dicen Jacques Marcel ¿Entendés? Genial Genial Dame un poco más Sí Chango Hagamos Un Un Como se llama Una charla De música Dale Por favor Sí Sí Después Después De mi cumpleaños Pautamos una Y elegimos Cinco discos Cada uno Me encanta Me encanta Me encanta Y los pasamos A todo volumen Me encanta Me encanta Bueno Dale Hacemos eso Y la próxima Jacques Brel Por supuesto Sí 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 Genial Bueno Buenas noches Muchas gracias Besos para todos Ahí Besos Qué grande Qué grande Chango Dale Nos vemos Chau 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 Te quedo un ratito Para verte Dale Hasta que se me agarre El sueño otra vez Dale Bien Jacques Marcel Te queremos Chango Chau 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 Besos Qué grande Qué grande Bueno Vamos con este tema Entonces ahora Tengo que sacarte yo Saris Y vos Yo no sé cómo es No Yo tampoco No veo un carajo Sin los lentes Sacame vos ¿Y cómo hago? Como decía Cuando hacíamos el programa De Sofó Y dice En el viejo canalón Dice Dame dos cortitos Y volvemos Dale Sacame Te acuerdo Cuando fui al programa Por primera vez El famoso Arevalo Que dirigía la pulseada Era Gengis Kahn En Titanes en el ring El Titanes Pero viejo sería Claro ¿Te acordás Cuando Antes de que Telefe Sea Telefe Era Canal 11 Canal 11 Y Sofó Y hacía el corte A la manzana Y la pulseada Y yo toqué Un montón De fines de semana En ese programa Y cuando lo vio Me dice Yo soy Yo era Gengis Kahn De Titanes en el ring Casi 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 me muero No podía creer Mi viejo era abogado En el banco hipotecario Y Joe El mercenario Era Guardaespaldas En el banco hipotecario Y me decía lo mismo Yo iba y me decía Yo soy Joe El temerario ¿Cómo se llama? No Joe El mercenario El hielero William Booth Imaginate vos En Misiones Allá con 40 grados En patas Descanso El hombre De la barra de hielo ¿Sabés quién es el baterista? El baterista ¿Cómo? El baterista De ese disco ¿Quién es? No De los titanes en el ring No El zurdo Reusner Ah, mirá vos Es el baterista De la banda De titanes en el ring Ah, mirá vos Es el que tocaba En el noneto De Astor Piazzola Claro Y después Es el baterista De Kevin Johansen De Kevin Johansen Totalmente Vamos porque No sé cómo hago Para sacarte Y eso Que estaba tomándote Ese dron Beso Chao No sé cómo Te saco A ver Me pongo los lentes No No tiene granura Yo me puse los anteojos hoy Por primera vez ¿Cómo? Me puse los anteojos hoy Porque no veía nada No, yo Viste Es como No veo No puedo leer Cosas Letras muy chiquititas Sin ver No, no Hoy cambió Cambió mi vida hoy Con el Con el vivo Con los anteojos Me cambió la vida Yo corto Y después me vuelvo a conectar Porque no sabemos Somos vintage Nosotros dos Dale Sigan porque no saben Cómo salir Dice Fefo Bueno Pero después de tu cumpleaños Hacemos un vivo Y hacemos Cinco discos Cada uno Me encanta Me encanta Elegimos así Cinco Que estén muy guardados Sí, sí, sí Muy de la intimidad De cada uno Viste Porque la música Es re íntima Viste En ese lugar Sí, sí, sí Sí, genial Genial Dale Hacemos eso Dale Un beso enorme Un beso Chao 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 Ahí lo logró Bueno chicos Qué noche Que tuvimos Qué noche Bueno Bajamos un poco Vamos terminando Vamos terminando Dos temitas Morgado Este era El tema Arriba Que pusimos El otro día Chicos Qué regalo Así que Condomín Genio Total Los conozco Desde que éramos Chiquitos Aquí Hola Negro Qué noche Que tuvimos Chicos Qué regalo Fue genial Mon amour Y así vamos Terminando Tengo que pensar Que vamos a escuchar La semana que viene Podemos terminar Con un tema De Delito Vitale Cuando tenía 21 años Que hace Los primeros Que ya escuché De proyección Folclórica ¿No? Que lo tengo En virilo También Que es La versión De la telecita Que es muy linda Muy difícil Subir Después de esto Que hizo Este señor ¿No? Genial Quique Condomín Que es El hermano De Verónica Condomín Que es Que hacía Los dúos Con Liliana Vitale Que además Era Tocaba En todos En los discos Delito Muy bien Bueno Bueno Bajamos Un cachín ¿No? Terminamos Con este tema Que me encanta Que no lo iba a poner Pero me encanta Y terminamos Con folclore Progresivo Como debe ser Con un tema Tradicional Era una locura Lo que hacía acá Lito De tocar La caja Del piano ¿No? Este Lito Vitale Solo Tocando Bajo Pedalera Debajo Y tocando El piano Adentro ¿No? Y con esto Nos vamos Chicos ¿Eh? Y además Se termina El vivo No vamos A llegar Al final Del tema Ya les aviso Con una Chacarera De chazarreta La telecita Nos vamos ¿Eh? La telecita La telecita ¡Vamos! Grita apenas un discazo Discazo el grito solo 22 años tenía el grito acá Chau chicos, buenas noches Buenas noches genial Estoy feliz